Nejama Producciones presenta Increíblemente original Cruzando fronteras Aquí está tu grupo Cristal Éxito número uno Sema Vete ya Ella, ella, ella me va a hacer besa Viste siempre quererme, darme toda tu vida Y yo te creí, creí en tu amor Solo fueron mentiras Viste con mi cariño Que tonto fui Lo que eran tus palabras Vete ya No te quiero ver Tras este mi corazón Que mala mujer Vete ya No te quiero ver Tras este mi corazón Que mala mujer Todos bailando Sin señor Todos gozando Así, así, así Esa palma es arriba Esa palpita es arriba Esa palpita que suene, que suene Epa, 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 epa ¿Cómo pasa? La gente de Arica Calama Calama Y Quique Yo siempre quererme, darme toda tu vida Y yo te creí, creí en tu amor Solo fueron mentiras, desde con mi cariño Que tonto fui, creer en tus palabras De que ya no te quiero ver Me cruzaste mi corazón, que mala mujer Vete ya, no te quiero ver Me cruzaste mi corazón, que mala mujer Si no me quieres mi amor Vete ya, vete ya, vete ya, ya, ya Vete ya Vete ya No te quiero ver Me cruzaste mi corazón, que mala mujer Vete ya Te quiero ver Me cruzaste mi corazón, que mala mujer Y para Bolivia Por favor Muévete, muévete, muévete Ey Ey ¡Suscríbete al canal!